Atención, acaban de terminar el horario apto para todo público. Yo sé que vos sos peligrosa, por eso el culo por la pistola me rosa, rosa, rosa. Me quise la ropa y des un beso en la boca, quítatela, quítatela, rrr, la ropa que yo quiero con una y después con otra, ja, guacha loca. Yo tengo dos amigas, pero también con vos, hicimos dos pa' uno, los coreos se reencuadró. Levanten la huya, mi mierda, y te gata más abajo. Y después de eso, ¿saben qué pasó? Y sé que se besen de lengua. Me gustan los bandidos, se nota el lengua. Cómo dijo esto, yo quiero lengua. Ya para llevarla a la previa. No, no, ¿qué dice la turra? La turra pregunta dónde soy, cuántos años tengo. Si soy que soy menor, casi no importa, así que mantengo. Si tu marido jode, ya no jode, tu amor vengo. No estás por mi nombre porque sabes que te convengo. Vengo del party, me voy pa'l after. Hoy me deliré hasta la mastercar. Regaté un mentido pa' el que se le quiera hacer car. Con esa mami le hago toda la plata hasta tarde. Ya para, para. Sáquense, 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 sáquense la ropa. Y dense un beso en la boca. Quítate, quítate la ropa. Yo quiero con una y después con la boca. Sáquense la ropa. Y dense un beso en la boca. Quítatela, quítatela, la ropa. Que yo quiero con una y después con otra. Huacha loca. Na la a... El aúme, ¿qué? El aúme. Na-na-na. Na-na-na. Na-na. Esto del barrio para el barrio. Y lo la aouji. ¡Gracias!